Llegaron hermano Gracias hermano Y eso que está haciendo un poquito de frito Pero lo bueno del frío es que uno le da ganas Como de arruncharse con el que esté al lado Prácticamente Es una belleza Bogotá Prácticamente para el arrunchi Y para todo esto de tomarse un chocolate con pan Nosotros venimos Venimos a ofrecerle los productos Nosotros somos los que estamos vendiendo Las medallas que entregan en los juegos De los cinco anillos La medalla la hacemos en Envigado Nosotros nos encargamos de armarle el concierto A Ana del Castillo Que no fue la gente diferente Es cierto, ese concierto estuvo más flojo Que pantaloncillo de abuelo Ay María Se llevó la situación Se sobrellevó Se sobrellevó Y eso que metimos gente paga por nosotros Para tratar de llenar esos vacíos O sea Prácticamente está más vacío Que los pechos de una prima mía Prácticamente Es cierto, es cierto, es cierto Eso no Definitivamente Oiga pero está haciendo como frío ¿Verdad? Ay María Estoy tomando un chocolatico Que está caliente Está más caliente Que el Twitter de Petro Ay María Ella prácticamente Es que es una belleza Vos R que no has querido Por más que te hemos insistido No me han dejado hermano Es que yo le dije No te cases Que no le han a uno salido No pero no lo digo No me has dejado del trabajo La mujer me dijo Si me lleva Yo voy Ah bueno Entonces te invitamos a Amalfi Tenemos una finca Pero de que Amalfi Sea tan Amalfi Vaya Amalfi Que es el eslogan que hemos creado Sea tan Amalfi Y vaya Amalfi Que es una tierra muy linda Prácticamente Y grande Y grande Las fincas que tenemos Ay María Como era de grande Que para ir de la cocina al baño Toca poner el GPS Google Mac Es cierto Como será de grande La finca que tenemos nosotros Que para cruzar de potrero a potrero Hay que tener visa y pasaporte Ay María Como será de grande La finca Que mi tía que ya salió a trotar Y no sabemos donde va Ay Una herraquera Como será de grande Esa finca Y las vacas que tenemos Que si dan leche Ay Tanta leche Esas vacas Que tocó ponerle grifo A cada una Ay María Que es una de esas vacas Se volvió emo Y ahora da la leche cortada Ay María Eso prácticamente Y allá tenemos una prima Amalfi Yo no le creo Yo no le creo a los pais Oigan Por exagerarlo Nosotros tampoco le creemos la noticia Y ahí vamos Haciendo un buen país A escucharlo porque no hay más periodistas Y usted viera Teníamos allá una prima Que se vino de Amalfi Está viviendo aquí en Bogotá Y eso estaba como No al primero tenía un novio paisa Luego un novio santanderiano Oiga pero que ricochita No le estamos diciendo zanahoria Zanahoria Y eso por qué Porque la cultivan en el campo Y se la comen en la ciudad A ver señor Por favor Hola Ya no más Ya no más Ya no más Para eso Para eso Canadá Y ya no más Y ya no más Aparte